Bueno mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando de toda parte del mundo Suscríbanse a este canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que nosotros colgamos un vídeo a esta hermosa comunidad Lo cual mi gente, todos nosotros sabemos por lo que está pasando el mundo de esta peligrosa espandemia que anda mortal señores, el COVID-19 mejor reconocido como el coronavirus Aquí en República Dominicana muchos artistas se han puesto a la disposición de Dios a predicar la palabra del Señor en sus redes sociales Entre ellos RochiRD, Zeki Vizini y varios artistas más que ya diga si haciendo varios likes o subiendo varias publicaciones hablando de Dios en su cuenta de Instagram Están prácticamente predicando la palabra del Señor en las redes sociales RochiRD se puso de rodilla ante Dios señores y publicó una publicación en sus redes sociales que dice así Lo único bueno de esta pandemia es que demostró lo invencible que son las almas, lo débil que es el poder, lo inútil que es la riqueza y lo más importante que es Dios Sigamos leyendo Así es, ahora mismo ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni el ser un patrón o un jefe devolverá al mundo la paz ni la vida del sinnúmero de muertos que ha ocasionado este virus Solo oremos y olvidémonos por un momento de lo material y de lo musical Pidámosles por el mundo necesita de Dios Es decir, vamos todo a orar que el mundo necesita de Dios Este es el momento más débil del mundo Todos nosotros vamos a unirnos, vamos a formar cadena de oración por esta terrible situación que está pasando en el mundo entero Como dijo Rochi, ni la fama, ni el poder, ni el ser un jefe o un patrón devolverá al sinnúmero de muertos que ha ocasionado este virus Rochi se pone de rodillas ante Dios, señores, y publicó esta hermosa palabra Dame tu punto de vista acerca de estas palabras que publicó Rochi en su cuenta de Instagram Bueno mi gente, cambiando de tema Alcángel La Maravilla, señores, habló acerca del video de Bad Bunny Ella perrea sola, dio su punto de vista acerca de este video Vamos a proceder a ver lo siguiente que dice Alcángel acerca de este video de Bad Bunny Que el, 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 el video de Bad Bunny está cabrón Bellaquísimo El pana se atreve a hacer lo que nadie se atreve Está seguro del mismo No le importa que vistiéndose de mujer aparezcan fanáticos huele bichos diciéndole que es pato ni nada de eso No le importa Está seguro de lo que tiene aquí Hacen falta más artistas así Yo lo apoyo Bueno mi gente, ahí vieron el video como Alcángel se expresó acerca del video de Ella perrea sola Dio su punto de vista acerca de esto y dice que Bad Bunny se atreve a ser lo que nadie hace en el movimiento urbano A vestirse de mujer Ya que han criticado bastante a Bad Bunny por este video Muchas personas dicen que es un homosexual así sucesivamente Su punto de vista ahí debajo Lo cual mi gente cambiando de tema Y para finalizar este video Y un pastor evangelista que predisca en las redes sociales Llamado Michael Calpeadosa Dio su punto de vista acerca de esto que está haciendo Don Miguelo en su cuenta de Instagram Llamado de 0 a 10 haciendo live muy picante En realidad este predicador reveló de que Dios no está contento con lo que está haciendo Don Miguelo actualmente Le dejaré el like para que ustedes vean de qué le estoy hablando Suscríbanse a este canal Activen la campanita de notificaciones Su punto de vista ahí debajo Y miren un pedacito del video live de este predicador Donde arremetió en contra de Don Miguelo Dios está ofendido con lo que está haciendo Don Miguelo Está enojado por promover la promiscuidad Abrirle puerta a la masturbación Y hacer que cientos de niños y niñas se practiquen masturbación mientras él hace la programación ¿Saben lo que está pasando? Que Don Miguelo con los likes y el programa que tiene Díganselo, compártenselo y comentenselo A mí me importa Está haciendo que más de 50 mil jóvenes se masturben cada noche Se masturben, cometan pecados de la asidia Dañen la imagen Es un instrumento de Satanás Y supuestamente Él invoca un espíritu llamado San Miguel Al cual le fuma el tabaco mientras está haciendo el show Pero díganle que dice el Señor Que dice el pastor Que si no para los likes La mano de Dios vendrá sobre él A lo privado Y tú vas a matar, mátate tú Pero ahora mismo esta sociedad no está para gente que reste Cometiendo pecados Pero no solamente masturbación en niños En niñas Aleluya En varones y en hembras Y eso ya llegó a la presencia de Dios Y los ojos de Dios están mirando la actitud Yo no sé qué demonio te patrocina Yo no sé qué brujería te patrocina Si es San Miguel, Anaís, Zapié Pero si no para los likes La mano de Jehová Vendrá sobre ti Y tú sabrás si hay profeta de Dios